Atrévete, atrévete con Manuel, atrévete Que no es el tiempo de esconderse Atrévanse todita así como me estoy atreviendo yo Que no es el tiempo de rendirse Bueno, que salgan todos a la calle Que no es el tiempo de quedarse escondido en la casa Que si, porque queremos un cambio para este país Que no es el tiempo de que se le doblen las piernas a nadie Me atrevo con Manuel Atrévete con Manuel, atrévete con Rosales Atrévete